Yo tengo un oso envidioso, sí, ajá. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Compartir o repartir son cosas que no suele hacer. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Cuando jugamos a los dinosaurios lo mismo pasará. No me dejará rugir, dice mío es. Yo tengo un oso envidioso, sí, ajá. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Compartir o repartir son cosas que no suele hacer. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Su papalote volará cuando el viento sopla más. Si yo llego a jugar, él se esfumará. Yo tengo un oso envidioso, sí, ajá. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Compartir o repartir son cosas que no suele hacer. Tengo un oso envidioso, sí, ajá. Mas su llanta se rompió. No pudo continuar. Mi herramienta le presté y todo comprendió. Yo tengo un oso bondadoso, sí, ajá. Tengo un oso bondadoso, sí, ajá. Compartir y repartir hoy lo hacen muy feliz. Tengo un oso bondadoso, sí, ajá. Tengo un oso bondadoso, sí, ajá. Caché. Tengo un oso bondadoso, sí, ajá. Gracias.